El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha venido al distrito de Barranco Bermenja a una mesa técnica con el alcalde y otras autoridades del gobierno con el objetivo de recorrer por las obras que se proyectan en el puerto petrolero. Las obras que sin duda están en ejecución, como la vía al centro, que ya van un gran avance, más de 3.8 kilómetros, que se van a intervenir, ya tiene un avance más del 50%. Lo que vamos a hacer este año con las unidades tecnológicas, con el aporte de Ecopetrol, la administración municipal y el departamento que hacen parte del pacto funciona cerca de 16 mil millones de pesos. El acueducto del Llanito, que también es otra obra importante y que gracias a ese trabajo tripartito entre estas tres entidades se viene desarrollando y con un gran compromiso de poder, culminando la obra, poder hacer una adicional para vincular a más familias beneficiarias. En ella anunció la pavimentación de 3.7 kilómetros de vías para facilitar la movilidad de estudiantes, campesinos, comerciantes y comunidad en general. Sin lugar a duda, la obra más importante de pavimentación por 4 mil millones de pesos, gracias al trabajo conjunto de estas entidades. Le hemos solicitado tomar ya las medidas urgentes de determinación y en otras vemos como ya está en fase de finalización, para más nuevos capítulos que hemos abierto con la gobernación, como la construcción de las unidades tecnológicas. Ya celebramos convenio, estamos próximos a iniciar la fase de licitación de más de 16 mil millones de pesos, más de 40 aulas, auditorios. Lo que hoy estamos viendo que por fin, después de dos años, empezó el acueducto del Llanito. La construcción del primer coliseo de la zona, del cual ya presentaron su respectiva licencia por primera vez en la historia, las familias de la zona contarán con un sitio digno para el deporte, la recreación y la cultura. De igual forma, la escuela será completamente reformada para niños, niñas y adolescentes que sigan construyendo sus sueños.